Cuando uno se va poco a poco recibiendo la ayuda de las plantas, va a darse cuenta que le van a beneficiar muchísimo. Y así uno día a día se empieza a acercar a ella, se acerca por ejemplo a un eucalipto. No sé si ustedes o la mayoría se ha percibido su aroma. Uno empieza a sentir el aroma de esas plantas y dice, ve que maravilloso, que extraordinario. Y así sucede con tantas plantas que uno puede encontrar en su camino. Una rosa, apercibe el aroma de la rosa y uno se siente más tranquilo, más relajado, entre otras cosas. Entonces, el hombre en sí, integrándose con su propia naturaleza y también con la naturaleza externa, poco a poco va a encontrar aquello que siempre está buscando por fuera. Pero que dentro de sí, siempre va a encontrar. Gracias. 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 Gracias.